Sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe, sabes que es verdad, el sentimiento original, sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien, sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes, muy bien, la vida me enseñó a ser natural, y con esto ver el mundo desde un plano espiritual, ahora solo busco un amor, verdadero, mis errores ya, los tuve que pagar, sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe, sabes que es verdad, el sentimiento original, sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien, sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes, muy bien, escapo al río, hay marihuana, puedo fumar, si tú vienes conmigo, yo resistiré, a meditar sobre música y pensar en Dios, tu piel morena me da inspiración, música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar, que sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe, sabes que es verdad, el sentimiento original, sabes que es verdad, tú lo sabes bien, sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, muy bien. Gracias. 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 Gracias.